Al contemplar El sol en su esplendor Y al recordar La grandeza de tu amor No puedo más Que adorarte mi Señor Y de rodillas Pedirte perdón Fue en una cruz Que mi Cristo murió Y con su sangre Mis pecados lavó Y yo me rindo a Él Y le entregó Todo mi ser Continuamente Estoy pensando en ti Mi Dios Como has sido conmigo Y tu buen consolador Tú me enseñaste A quererte más Mi Dios A fuerza de Mostrarme Mostrarme tu amor Fue en una cruz Que mi Cristo Que mi Cristo murió Y con su sangre Mis pecados Mis pecados Clamó Y yo Me rindo a Él Me rindo a Él Y yo Me rindo a Él Y yo Y yo Me rindo a Él Y yo Me rindo a Él A conocerte mejor Y a comprender Como tú Sier Bogot Que no hay otro Como tú En misericordia y amor Fue en una cruz Que mi Cristo murió Y con su sangre Mis pecados lavó Y yo me rindo a Él Y le entregó todo mi ser Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video